Muchas gracias, muy buenos días. Quiero saludar a todos los integrantes de este mecanismo que nos acompañan el día de hoy, empezando por la presidenta de la mesa directiva de la sexagésima primera legislatura, la diputada Ingrid Chemelensky. Muchas gracias. Saludo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Ricardo Zodi, a la diputada Karina Labastida, a la diputada Paola Jiménez, también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 61 legislatura. Agradezco la anfitrionía de la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón, muchas gracias por recibirnos nuevamente aquí en Texcoco. A la secretaria de las mujeres, la doctora Isabel Sánchez Holguín, y muchas felicidades nuevamente por su cumpleaños. A todas las y los integrantes del mecanismo, representantes de los organismos autónomos del Estado de México, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, presidentas y presidentes municipales que nos acompañan, del municipio de Chalco, de Ixtapaluca, de Naucalpan, de Nezahualcóyotl, de Toluca y de Valle de Chalco, así como a las y los representantes de los municipios de Chimalhuacán, de Catepec y de Tultitlán, que hoy nos acompañan. Representantes de las organizaciones civiles, representantes de colectivos de víctimas, integrantes del Gabinete Legal del Estado de México, servidores públicos estatales y municipales, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. La violencia de género es el mayor desafío global que enfrentan las mujeres, sus causas y la lucha que con valentía y determinación encabezan a favor de sus derechos y proyectos de vida. De acuerdo con la ONU, anualmente más de 240 millones de mujeres entre los 15 y los 49 años son alcanzadas por la violencia y el año pasado, más de 243 millones de mujeres y niñas fueron agredidas tan solo dentro de sus casas. Estimaciones del Banco Mundial señalan que a nivel mundial una de cada tres mujeres ha sufrido violencia, que el siete por ciento han sufrido ataques sexuales y que cuatro de cada diez asesinatos cometidos en contra de mujeres son perpetrados por sus parejas. La pandemia agravó las condiciones de desigualdad y discriminación en contra de las mujeres, lastimando sus aspiraciones, frenando sus avances y limitando la protección de sus derechos. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el año pasado se perdieron casi 40 años de avances en materia de género. A pesar del impacto de la contingencia sobre las políticas internacionales de género impulsadas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número de mujeres que participan en los grupos de trabajo de la Agenda 2030 no superan el veinticinco por ciento. La pandemia propició el ejercicio de agresiones más sutiles también, como la restricción de movimiento, la supresión de oportunidades laborales, el aumento de las responsabilidades domésticas o el incremento en los riesgos de salud, aumentando las desigualdades y la violencia en la que viven millones de mujeres en nuestro país. En México, siete de cada diez mujeres han sufrido violencia al menos una vez en su vida. El Inegi estima que entre enero y septiembre de dos mil veintiuno, la violencia afectó a más de nueve millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas. Tan solo entre marzo y mayo del año dos mil veinte, cada hora se abrieron veinticinco carpetas de investigación por violencia contra mujeres. Y un estudio de la Secretaría de Gobernación encontró que en el setenta y tres por ciento de los casos, el atacante era un familiar. En nuestra entidad, tres de cada cuatro mujeres han sido objeto de exclusión, de abuso psicológico, maltrato y formas más extremas de violencia. Cuatro de cada cinco mujeres se sienten vulnerables a agresiones por el solo hecho de ser mujer. Y la mitad han sido o conocen a mujeres que han sido victimizadas, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Estado de México reconoce que los retos que enfrentan las mujeres se han agravado, que para llevar paz a cada hogar mexiquense, es indispensable cumplir y hacer respetar el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades, y que su reclamo por una vida libre de violencia es el más legítimo y está más vigente que nunca. Hace un año, con la creación de la Secretaría de las Mujeres, dimos un paso decisivo en la consolidación de la igualdad de género como una política transversal y estratégica de la administración. Con una visión integral, la Secretaría fortalece el acceso a la justicia, el bienestar y empoderamiento de las mujeres. Concentra los programas y acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia de la que son objeto, y se ha convertido en nuestra principal instancia de coordinación interinstitucional. La alerta de violencia de género por feminicidio y desaparición, creada, como decía la Secretaría, creada en el 2015, ha sido un conjunto de acciones único en el mundo, con el que los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado sumamos y coordinamos esfuerzos contra la violencia de género. Buscando hacer de la alerta de género un eje institucional de acción, hace un año, en el marco de esta conmemoración, anunciamos tres medidas para darle presencia y alcance en todo el territorio estatal. Primero, para mejorar y ampliar las medidas de prevención, atención e investigación, extendimos las operaciones de la policía de género, de las células de búsqueda y de reacción inmediata, y de las unidades de atención a mujeres a los 125 municipios. Segundo, para robustecer el desempeño de la policía de género y de las células de búsqueda, en los 11 municipios declarados con alerta de género, creamos las unidades de análisis y contexto municipales. Y tercero, para fortalecer la evaluación y seguimiento de acciones, se determinó que la Secretaría de las Mujeres presidiera el mecanismo de seguimiento a las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Estas acciones, sumadas a los esfuerzos reiterados de las instituciones estatales de seguridad y de justicia, han fortalecido los mecanismos de coordinación de alerta de género, lo que nos permitió reducir en 16% los homicidios dolosos contra mujeres. Para consolidar e impulsar este avance, este año se etiquetaron 260 millones de pesos para la atención de los municipios alertados, lo que permitió incrementar su presupuesto en un 213%, hacer más eficiente la dispersión de recursos e incrementar la inversión en capacitación, tecnología, equipamiento y recuperación del espacio público. Para fortalecer el desempeño de la policía de género, mejoramos la operatividad del Banco Estatal de Datos sobre casos de la violencia contra las mujeres, lo que permitió perfeccionar el análisis territorial de tendencias delictivas y enfocar esfuerzos policiales en los municipios alertados. En el marco de su autonomía, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha sido una de las principales impulsoras de la Agenda Estatal de Género. Entre otras acciones, rediseñó sus mecanismos de comunicación virtual, creó las unidades regionales de investigación para la atención de delitos de género y para proteger a las mujeres que viven en comunidades alejadas, implementó las unidades móviles de atención. Hace unas semanas, el Poder Judicial del Estado de México puso en marcha el juzgado en línea especializado en violencia familiar. El primer modelo, en este sentido, a nivel nacional, en donde se trabaja en este juzgado las 24 horas del día, los 365 días del año, y además con un límite de tiempo no mayor a cuatro horas para resolver las sentencias que se llevan a cabo en este juzgado. Junto con la Fiscalía Estatal, el Poder Judicial puso en marcha el juzgado de control especializado en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección, que emitió 338 medidas de protección para expulsar al agresor de los domicilios. Asimismo, los esfuerzos conjuntos de ambas instituciones nos han permitido aumentar en 38% las sentencias por violación y en 60% las órdenes de aprehensión por feminicidio, lo que ha resultado en 415 sentencias condenatorias de alta penalidad, tres de ellas vitalicias. Por su compromiso con los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y por la determinación con la que castigan a los agresores de género, reconocemos al Poder Judicial del Estado de México y a la Fiscalía de Justicia del Estado de México. En respaldo de las hijas e hijos de víctimas de feminicidio y como resultado de su participación en los comités del Programa de Trabajo para la Atención de la Alerta de Género, el Congreso del Estado de México autorizó este año un presupuesto de más de 86 millones de pesos para los programas Valentina, Canasta Alimentaria y Reparación del Daño, así como una agenda muy importante para atender y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Reconocemos a las y los diputados que integraron la sexagésima legislatura por actuar con sensibilidad ante uno de los hechos que más lastima a nuestra sociedad. Y reconocemos también a los integrantes de la sexagésima primera legislatura para que, por este gran esfuerzo, para que juntos forcalescamos y ampliemos estos programas que en dos años han dado a casi dos mil familias víctimas de una pérdida irreparable la oportunidad de comenzar de nuevo. Estas acciones, junto con la labor de los 125 ayuntamientos, han sido determinantes para consolidar la alerta de género como un mecanismo efectivo de protección a los derechos de las mujeres. Por su compromiso y sus reiterados esfuerzos a favor del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, reconocemos también a las autoridades municipales, en especial a los 11 municipios en los que está activa la alerta de género por este esfuerzo y este trabajo que hacemos de manera conjunta. Llamamos también a las autoridades municipales entrantes a que sigamos sumando las voluntades para este compromiso institucional que compartimos con toda la sociedad mexiquense. Las instituciones estatales de justicia han encontrado en la Secretaría de las Mujeres un interlocutor confiable para coordinar acciones para proteger los derechos de las mujeres. Este año, en respuesta a los acuerdos tomados hace un año en el marco de esta conmemoración, consolidó tres acciones estratégicas de la Estrategia Preventiva para el Combate de la Violencia de Género. El programa Red Naranja, el Centro Especializado en Atención a Mujeres Rurales e Indígenas en el municipio de Aculco, y el programa Masculinidades. En total, durante los dos últimos años, los 54 Centros Naranja han otorgado más de 350 mil servicios de apoyo psicológico, médico y legal, y 523 personas, de las cuales 217 son menores de edad, están bajo el cuidado de nuestros siete refugios para víctimas de violencia de género. Con la Guía para la Recuperación, Rehabilitación y Creación de Espacios Públicos con Perspectiva de Género, realizada por la Secretaría para desarrollar proyectos en municipios con alerta de género, fortalecimos el programa Espacio Naranja, con el que a la fecha, más de 2 mil establecimientos comerciales han sido certificados como espacios seguros para las mujeres. Hace unas semanas, con la meta de mejorar el acceso a educación, empleo y capacitación de mujeres mexiquenses en situación de vulnerabilidad, anunciamos la extensión del programa Segunda Oportunidad, asociado por la ONU Mujeres. Actualmente, existen tres centros de aprendizaje afiliados a este programa, en el municipio de Toluca, el municipio de Lerma y el municipio de Huizquilucan. El objetivo es extenderlo a todas las regiones del Estado durante los próximos años, comenzando ya con un nuevo centro en el municipio de Sinacantepec y otro más en el municipio de Tecámac. La ampliación del programa Segunda Oportunidad refuerza el respaldo de ONU Mujeres a estas estrategias contra la violencia contra las mujeres y refrenda las decisiones que desde el inicio de la administración tomamos para hacer frente a este fenómeno. Agradecemos a ONU Mujeres por la confianza que deposita en nosotros para enfrentar estos retos. Hoy, el mayor reto que enfrentamos como sociedad es responder a las aspiraciones personales, profesionales, educativas, culturales y familiares de cada mujer mexiquense. Nuestro compromiso con la protección de sus derechos junto con los niveles de desarrollo humano y económico del Estado nos obliga a alcanzar resultados postergados que ellas esperan y demandan con urgencia. La violencia que sufren las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones atenta contra nuestras libertades más preciadas. La mejor oportunidad para que la paz y la tranquilidad regrese a todos los hogares es erradicar expresiones que, aunque sea en forma mínima, discriminen, ofendan o lastimen a una mujer. Redoblemos esfuerzos. Nosotros rechacemos enérgicamente la violencia contra las mujeres y no nos quedemos callados ante las agresiones que sufren, asumiendo su derecho a vivir en libertad como un compromiso social fundamental. Estos tiempos de desafío han confirmado la importancia de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad, refrendando la importancia y la legitimidad de su lucha. Terminemos ya con la violencia contra las mujeres, respetando su causa y puntos de vista, respaldando sus proyectos y permitiendo que cada mujer, profesionista, indígena, ama de casa, estudiante o científica, madre, esposa o hija, cumpla sus proyectos con igualdad, con plenitud y siempre libre de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedo a la clausura de esta sesión. En Texcoco, Estado de México, siendo las 11 horas con 21 minutos del día 25 de noviembre del año 2021, declaro clausurada la tercera sesión plenaria del mecanismo de seguimiento de las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Agradeciendo y reconociendo el gran compromiso de todas y de todos los que forman parte de este mecanismo. Enhorabuena y muchísimas gracias.